¿Qué pasa con el azúcar? La mesa azucarera ha dejado algunas definiciones que creo que son muy importantes para el país. Empezó hablando un poco José Cano, responsable del Plan Belgrano, pero marcando algunas cosas que el sector azucarero quería escucharlas. Por un lado, que el azúcar no va a entrar dentro del marco de la negociación bilateral con Brasil. Y esto es fundamental. La República Argentina no está en condiciones de competir en igualdad de condiciones con la República del Brasil. Por una razón muy sencilla, el azúcar en Brasil es directamente un subproducto, digamos. No tiene la misma forma que tiene en materia de producción en la República Argentina. Ahora, Argentina, por lo que dijo José Cano y por lo que hablaron las autoridades, va camino a parecerse mucho Brasil en este sentido. A ver qué es lo que queremos decir para reflejarlos en números. Por un lado, la consolidación ya casi un año del corte para las naftas del 10 al 12%. Este corte del 12%, que fue solamente al sector azucarero, ha sido de fundamental importancia porque ha aumentado mucho los volúmenes que se utilizaban, ha descomprimido el mercado local y esto ha permitido tener un ajuste de precio un poco mejor. Ahora, en este marco, el anuncio que se hizo, que tiene mucha importancia, es que la Argentina va camino a generar un corte del 18% y del 25%. O sea, no solamente que ha saltado del 10 al 12%, sino que las naftas en la Argentina para los próximos años, esto va a ser por etapas, por supuesto, viene a un futuro de cortes al 18% y al 25%. También se habló de una generación de utilización del alcohol, pero de alcohol sin deshidratar. ¿Qué quiere decir esto? El alcohol que se produce, el etanol que se produce en las distintas fábricas, digamos, a través de la caña de azúcar, va a parar a plantas deshidratadoras. Después recién es utilizado en los cortes. Bueno, ahora se habló también de que puede llegar en un futuro no muy lejano a utilizarse en forma directa, o sea, a cargar directamente los vehículos con combustible de alcohol. Esto es Brasil, esto es lo que pasa en Brasil. Esto va a obligar, por supuesto, en el futuro a tener en las distintas estaciones de servicio dos surtidores distintos, digamos, para utilizar los distintos tipos de combustible. Cuando esto pase, por supuesto que la azúcar va a pasar a tener lo que hoy sucede en Brasil, que es prácticamente un subproducto en este sentido. ¿Qué otras definiciones quedaron en el camino? Por supuesto que esto que estamos hablando es en el plano mediato, digamos. Lo que quedó en el camino también con la intervención del subsecretario de agregado de valor del Ministerio de Agroindustria, es de que se va a trabajar mucho sobre la cadena de valor del azúcar. ¿Qué es esto? Y se va a saber con distinta precisión, digamos, en dónde se generan cada costo, cuándo se lleva cada sector y qué es lo que pasa en la composición del precio del azúcar. Porque mucho se habló de que era absolutamente injusto. El productor primario recibía muy poco, había un segmento de intermediación que se llevaba a gran parte del valor. Bueno, hoy se va a trabajar fuertemente desde este Ministerio para tener absolutamente claro cómo es la constitución de la cadena de valor, cómo se forma el precio del azúcar. Pero esto también va a significar que se va a llevar un control mucho más exhaustivo de cuál es el cumplimiento que tiene cada etapa del proceso de producción del azúcar en este mercado de producción. Porque había mucha gente que, cuando hablamos de transparentar, mucha gente que no cumplía con los compromisos que se asumían y este no cumplimiento perjudicaba a otros sectores de la cadena de valor. Bueno, este tema estuvo sobre la mesa puesta y se habló bastante y se fijaron reglas de juego a futuro. El tema que también fue motivo de negociación fue el tema de la maquila del alcohol. ¿Qué es el sistema de maquila? Es un sistema que se utiliza hace ya más de 30 años, 35 años para ser un poquito más preciso, que se retribuye al productor cañero, ¿no es cierto?, dándole un porcentaje de azúcar sobre lo que entrega. O sea, el cañero entrega caña de azúcar y recibe kilo de azúcar. En una palabra, empieza a participar del riesgo y del beneficio. Cuando el precio del azúcar está deprimido, el productor cañero pierde, al igual que pierde la industria. Cuando el precio del azúcar es muy bueno, el productor cañero gana, al igual que gana el ingenio. Bueno, esto que ha dado muy buenos resultados se intenta llevarlo al sector del alcohol. Lo que dijo el gobierno en esta mesa azucarera fue, nosotros no vamos a intermediar, no vamos a ser árbitro, no vamos a participar de la discusión. O sea, es una negociación que hoy está en las antípodas, muy lejana de lo que uno quiere y del otro pretende, y la realidad es que va a tener que sentarse los sectores cañeros con los sectores de la industria. Se ha creado, o se ha hablado de la creación de una mesa técnica para determinar cuál sería este porcentaje. Cuando el cañero entrega la caña, cuántos litros de alcohol tiene que recibir por tonelada de caña. Esto lo va a hacer una mesa técnica, es lo que se pretende. O sea, cada sector va a aportar los técnicos para que busquen algo, fuera de lo político y fuera de lo coyuntural, para encontrar el camino adecuado a establecer un porcentaje. Si uno quiere decir, y bueno, ¿y qué de lo que se determinó? ¿Cuál es la percepción? La percepción que tienen los sectores productores es que están muy lejos de que esto pase a ser una realidad. La realidad es que cada sector va a tener que ir buscando mecanismos de negociación. En Tucumán, el productor cañero, por cada tonelada de caña que entregó para recibir alcohol, no recibió nada. En Jujuy de Salta sí recibieron, y este porcentaje, digamos, que tiene que estar, medianamente se ha logrado algún tipo de equilibrio. Los sectores industriales de Jujuy de Salta con los sectores cañeros han acordado algo. Y si bien es cierto, puede que no sea lo óptimo para alguno, la realidad es que por lo menos han ido avanzando y han encontrado un mecanismo de diálogo y mecanismo de trabajo conjunto. Lo que hablábamos recién del etanol, si uno dice qué opinión se llevaron los sectores, los cañeros chocho, el corte de nafta que se aumente, muy bueno, que se pueda trabajar cargando directamente alcohol, que se trabaje con los motores flex, algo que ya Argentina lo tiene, exporta motores flex. La realidad es que a los sectores cañeros lo favoreció, les gusta, los entusiasman la idea. A los sectores industriales no se entiende todavía bien por qué, pero la realidad es que son reacios a este tipo de cambio en lo que es el mecanismo de producción en Argentina. El presidente Mauricio Macri habló de cambiar absolutamente la matriz energética en reitradas oportunidades. En esto está generar energía a través del sol, en esto está también empezar a utilizar este tipo de situaciones, digamos, donde los vehículos no solamente anden con combustibles que vienen de fósiles que son lo que generan contaminación ambiental y lo que son recursos no renovables, sino que empiecen a utilizarse este tipo de recursos. La azúcar está dulce en este sector, vienen de años de malaria. La realidad es que de hace varios meses en esta parte se está sosteniendo un precio muy pero muy importante en la bolsa de azúcar de 50 kilos, algo que no se tenía. De aquellos viejos 240, 250 pesos la bolsa que se vendía hasta no hace mucho tiempo y durante un proceso de casi dos años, hoy la realidad es que la bolsa de azúcar está de arriba de los 500 y esto empieza a visorar un mercado que les permitirá ordenar una recuperación de cara al futuro. Hoy se empieza a ver un futuro con un poquito más de optimismo en el sector azucarero argentino. Gracias.